Música Comenzamos un nuevo día en este viaje Continuamos en la costa venezolana Yendo rumbo hacia el oriente Pero hoy vamos a ir a descubrir Más de este país, más del Caribe Como siempre vamos a arrancar el día Con un café y en un nuevo destino Ey, vamos Buen día Música 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 Ahora sí amigos listos para salir a recorrer un pueblo más de Venezuela para empaparnos de su cultura y de su gente. Vamos a salir a recorrer a ver qué tiene chuspa para hoy. Muchas gracias. Saben que una de las experiencias más lindas del viaje es salir a caminar por estos pueblos tranquilos que uno quizá no se imaginaba porque uno se imagina siempre lo más turístico y estos pueblos para mí que tienen la magia de realmente el pueblo, de las personas que viven acá, que tienen completamente otra vibra. Y ya en el caminar de las calles se nota porque nos levantamos allá y era como un mundo de gente, se ve que es un pueblo bien turístico y después se debe dedicar a la pesca porque vivimos muchos comercios de pescados y después el pueblo es esto, una paz en sus calles hermosa. Caminando por las calles de chuspa nos encontramos con una pared pintada, un mural, donde un poco refleja lo que les veníamos comentando de las reglas del pueblo, de que es un pueblo tranquilo. Y miren, déjenme mostrarles porque acá lo que vemos son normas de convivencia ciudadana y en todas estas reglas hay puntos específicos que explican respetar propiedad privada, no hacer ruido, que toda la actividad turística debe ser orientada 100% por el pueblo de Chuspa y no por gente que venga de afuera. Esto está muy bueno, les dejo acá para que lean, pongan pausa y pueden leer bien todas las reglas de la comunidad. Y acá lo que vemos también en este mural es una morena rompiendo cadenas. Y o casualidad de que cuando veníamos por la montaña vimos un pueblo que se llama Todosana, que es un pueblo africano, así se llama pueblo afro de Venezuela. Así que tiene mucho que ver con la cultura afro-venezolana que les venimos comentando que hay. Es algo que también me encanta de estos pueblos, es como todo el mundo te invita a probar algo, a comer algo, a desayunar. Arranca bien temprano y dijimos vamos a probar, pero miren antes les quiero compartir el lugar, porque todavía no se lo hemos mostrado y vale mucho la pena que antes de desayunar lo conozcan. Con ustedes, Playa Chuspa. Me sorprende el super tamaño de estas empanadas, muchas gracias. Esto que nos pedimos, que es un papelón con limón, así se llama, es como una panela que nosotros lo hemos tomado en Colombia, pero calienta en la altura y acá se toma frío con hielo y limón. ¿Pero es lo mismo o es como una panela? Yo eso no lo... Mmmmm... Uy, es deliciosa. ¿Eh? Uy, no, 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 esto es deliciosa. Refrescante, uff. Muy bueno. Y a ver esa empanada que te pediste. No estamos muy acostumbrados a desayunar así, pero si acá se desayuna así, no es que no, alguno va adaptándose en un día. Acá se come empanada frita, cualquiera del día. Como va a arrancar el día así. Pero bueno. Día de playa, fin de semana, permitido. Nos venimos para la zona de la playa de Chuspe, pero no para disfrutar de esta playa, sino porque toda esta región alberga también una zona de las playas más bonitas de toda esta región de Venezuela. Hay unas 3, 4 playas que son muy famosas, que se hacen un recorrido. Salen de todos estos puestitos que vemos por acá. Ahí está toda la gente esperando para hacer el recorrido. Ahí está Valen. Y nosotros fuimos invitados por Juan Carlos Colmenares y su proyecto con la lancha para hacer estos paseos para poder disfrutar de estos paraísos de Venezuela. Así que ya estamos listos, mochila equipada. Así que vamos a ir a disfrutar de uno de los mejores destinos por los que ustedes nos recomendaron de toda la costa venezolana. Aquí invitamos a todos los argentinos que vengan, extranjeros, todos vengan a disfrutar. Vamos a conocer Chuspe hermano, aquí está lo bueno. Vamos a la playa, playa lindo, todas las playas. Nos vemos una tarde. Acá estamos pasando por Playa Caribe, que es como la playa más cercana. La playa queda unos 7 minutos desde la orilla, desde Chuspe. Y es la playa con más atención al público, con más asistencia que hay en cuanto a restaurantes y cosas así. Nosotros ahora estamos yendo a algunas más alejadas que hay para disfrutar de la soledad. Estamos llegando a Monomancy, miren los colores que se va poniendo en el agua. Por Dios, qué locura es esta. Amigos, qué placer poder darle también la bienvenida a ustedes, como nos dan a nosotros, a esta nueva playa de Venezuela, a este paraíso. Comenzamos este recorrido por la playa que los carteles indicaban como la más lejana. Unos 30 minutos de navegación tranquila, con sus pozos en el agua, con sus olas. Pero podemos decirle que llegamos a la playa de Monomancy. Miren la poca gente que hay, la tranquilidad. Por suerte no hay música por ahora en el ambiente. Nosotros ya encontramos nuestra sombra para estar con Chacho. Y ya desde acá se deja ver el color impresionante. Creo hasta ahora que el agua más parecida a la que vi en Cuba, en Varadero, me parece así como ese azulado que está demasiado bueno. Pero mejor dejar de hablar desde lo lejos y vamos a meternos a esa agua y a mostrárselas bien desde cerquita. Algo de esta playa es lo que sí, es como que no es muy para los chicos porque hay como un pozo que enseguida se hace profunda y uno deja hacer pie. Así que es como que sí o sí hay que para estar dentro del agua estar nadando un poco. Pero es divertida porque tiene el hipo. No te jodas que me guste. ¡Ajá! 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 Y déjenme contarles una curiosidad que tiene esta playa de Monomancer. Me estuvieron comentando que hace unos 5 o 6 años atrás, más o menos, esta playa al ser tan alejada y quedar a unos 30 minutos de lanchas, de lo que es chupa, de donde salen las lanchas, esta playa se llenaba de nudistas. Venían a practicar el nudismo acá cualquier día de la semana. Hoy en día ya se respeta un poco eso, porque como han puesto un restaurante con punto de venta para comer y almorzar y tomarse algo por acá, ya no se puede practicar nudismo porque ya vienen niños y es otra la vaina. Pero sí, me comentaban también que algún que otro día de semana, si no hay nadie, algunas personas aprovechan a venir y a practicar nudismo sin ningún tipo de problema, ya que estas playas tienen ese permiso para realizar esto. Miren, nos quedó normal, para nosotros solos se fue todo el mundo del agua, está llegando el mediodía y llega la hora de comer, miren como están cada uno, se trajo sus cosas. Y para que sepan, acá también hay opción de toldos que te cobran, uno se consumía, uno se puede charlar, todo es charlable acá en Venezuela. Y hay dos restaurantes donde se pueden pedir algunas pocas cosas, ¿no? Imagínense que no hay ni electricidad, así que puro servicio básico. Y acá estamos con Miguel, que te atiende ni bien llegas a esta playa de Mono Manso. Contame, ¿qué servicios ofrecen acá en la playa? Tengo camarones, bueno, rebozados, alajillos, puede ser el tente de pollo. Y las sombrillas también, silla, todo. Y más o menos precios para que la gente venga a visitar. En el mundo te salen 10, viene con dos sillas, tenemos orillas de menú, ceviche, camarón, calamano. ¿Por un promedio de más o menos cuánto dinero? De 20, 25 el más costoso, que puede ser unos camarones con alajillos. Dale, amigo, genial. Amigos, nos vino a buscar Juan Carlos y nos dice que el tour continúa porque nos vamos para otro destino paradisíaco, estas playas de chuspa. ¡Qué lugar, por Dios! Y qué paz que se vive en esa playa. Absolutamente todo en silencio, no hubo música, se respeta. El ruido del mar, y eso le da un punto mucho más a favor que otras playas que hemos estado recorriendo. Me gustó mucho. Bueno, señores, cuando ustedes se quieren animar aquí al pueblo de Chuspa, también tenemos sus playas nudistas para ustedes aquí. Pelotas y pelotas que van aquí en Colimbol. Pelotas y pelotas, Pelotas y pelotas. miren el gran cambio de color que se ve en comparación a río manso esta agua es turquesa podemos observar la claridad que tiene y lo turquesa que es a diferencia de la otra que es más azulada no 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 conozco más ahora pero me parece que esta es la mejor mira y amo cuando te recibe la bandera de venezuela en el lugar no sé yo 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 llegamos a la playa del indio esta playa ya la podemos notar un poco más concurrida de gente con más alborotos más música pero la gente siempre muy feliz alegre en familia hay actividades para andar en barquitos están remando también entonces está muy bueno eso como que si se nota que hay más familias con niños y demás porque la plaza es más tranquila pero aún así todo si bien me gustó más el color del agua de esta playa sigo eligiendo por ahora mono manso porque allá no había absolutamente nada de música de ruido y estaba todo más silencio me gustan las playas donde uno puede venir a disfrutar con sus hijos perrunos porque en muchas playas de venezuela está prohibido como yo les hemos mostrado pero acá podemos disfrutar en familia digo que es muy loco es muy loco el color de este agua es muy alucinante o sea creo que lo más precioso que hemos visto realmente toda esta zona me está gustando no sólo por lo que es el agua sino la combinación con el verde fuerte que tienen las playas atrás y la arena el color de la arena es muy clarito y muy plasito así muy muy linda y lo virgen que se mantiene todavía esta zona porque a pesar de estar llena de turismo y estar siendo explotada por los locales así todo no pueden llegar autos solamente se llega en una expresión en un bote eso es parte así que está muy bueno que se mantenga como toda esa parte virgen y sabemos que estamos haciendo muchos vídeos de playa pero imagínense que cuántas veces más vamos a estar en el caribe pudiendo disfrutar entonces queremos en un tiempo haber vivido tanto en el caribe como para poder decir está disfrutamos en esa época lo disfrutamos aparte yo hubiera amado nacer en esta tierra miren este paisaje no me encanta sueño con alguna vez que en una casita un restaurante así con esa vista en una playa para mí solo me encantaría la verdad claro con los míos con mi familia pero estar así con una casita en medio de la nada debe ser realmente increíble vamos a disfrutar un poco de esta agua transparente y después vamos a buscar algo para comer porque ya la pancilla empieza a hacer ruido vieron amigos que les contamos que esta era una zona pesquera que se veía muchos comercios bueno en parte anoche también cuando llegamos vi el pez más grande de toda mi vida un pargo como de 45 50 kilos es una locura y no tuve la posibilidad ni de firmarlo ni de nada pero miren ahora la pesca los trofeos que se han traído pido disculpas a la gente que no le gusta ver esto y a la causa de valen vegetariana pero miren para los que les gusta el arte de la pesca muy bueno hermano esos qué bichos son qué bichos son sábalos y cuánto pesa eso 25 kilos no miren lo que es y miren ahí al lado un montón de pulpo enganchado en ese aro nunca comí pulpo la verdad nos vieron que cuando estamos estamos abajo les dijo mis sueños sería tener una casita solo acá en la playa para tener esta vista todos los días cuando me levanto bueno, resulta que esta casita es un restaurante que es mi único que atiende acá en esta playa y te sirve todo pescado frito con tostones que es la comida tradicional que se hace acá, así que hacia acá nos vinimos la que cumple el sueño por un día porque estoy cumpliendo mi sueño de estar acá en la playa y no, déjenme compartirles este platazo pescado frito con tostones me encanta cuando el pescado es así pura pulpa y sé que se va a comer buena carne de pescado y uno no tiene que andar luchando tanto con las espinas y eso y bueno, unos tostones que acompañan, me encanta y yo, vegetariana, comiendo tostones con ensalada y resulta que Juan Carlos desde que llegamos a Chuspa ya está comportando muy bien con nosotros nos está haciendo sentir como muy cómodos y él trajo una barracuda especial un regalo de la casa para que el señor Rolando que es el dueño de este restaurante que atienda todas las playas las frite y dijo que sea un regalo de parte de los dos así que, excelente, excelente cómo está siendo tratado y bueno, le agradezco a ambos tanto a Rolando como a Juan Carlos por este pedazo de plata en la costa y vayan ustedes también a agradecerle siempre de nuestra parte porque cómo nos atiende Venezuela estos dos argentinos me siento muy privilegiada muy rico esto me encanta el sabor a este pescado aprovecho y les muestro a ustedes también lo que es el menú en la carta del menú para que tengan una idea de las cosas que se pueden probar si vienen para acá y aprovechamos nosotros que vimos la carta y le hice la seña a Juan de cómo hacen ustedes los venezolanos para señalar algo para que me vayan a buscar una cerveza se nos está pegando todo de Venezuela y esa es la mejor señalar y en vez de decir allá o pasame esto está ahí y miren Rolando el dueño del restaurante acá de Playa del Indio todos los pescados recién sacados de la nevera del frente ahí pero es que sí aquí en Playa del Indio Venezuela Estado Miranda gracias amigo muchas gracias las 3 y las 3 están las 4 y algo de la tarde y la opción es seguir pero vamos a ver quizá estamos analizando así que ahora vamos a decidir el lugar del que hacen vamos La Biblia ¿Qué tal estás pasando, gorda? Qué lindo día que hemos pasado, se lo recomendamos de todo corazón que vengan a hacer turismo por esta zona, está súper linda, tiene mucha naturaleza que no está siendo tan explotada Dejame decirte algo, no solo eso, sino lo que tiene toda esta zona es que es un turismo mucho más económico que en otros lugares de Venezuela Sabemos que hacer turismo siendo venezolano en el país es caro, los costos son elevados Nosotros tratamos de mostrarles siempre más o menos cuánto se gasta en cada viaje Y este en lo general es el viaje más económico y los tours son bien económicos, bien populares para toda aquella gente que quiera venirse desde Caracas un fin de semana o desde donde quieran venir Pero visítenlo porque vale la pena, las playas son un paraíso, estamos en la mejor temporada para recorrerla Yo diría como un paraíso un poco escondido debido a que hay que llegar solamente con los botes Entonces es difícil el acceso y todavía no está explotado Entonces vamos a llamarlo como el paraíso escondido de la Guaira Les recomendamos amigos que hagan todos estos paseos con Juan Carlos Colmenares que nos invitó, que nos hizo pasar un día súper lindo Le dejamos el Instagram por acá abajo, es lanchasnazartcolmenares Visítenlo, saben que el día la van a pasar bomba Y nosotros ahora nos vamos a disfrutar de otra cosa más que es esto No lo habíamos mostrado Chuspa tiene el beneficio de que este río transparente hermoso se une acá con el mar Pero más allá se dice que hay un paisaje que vale la pena Nos dijeron que hay que manejar un poco, meterse para adentro y hacer un pequeño trekking Así que antes de que se nos vaya este día espectacular que estamos gozando Vamos a hacer eso Nos estábamos yendo para el río pero nos encontramos con dos venezolanos que vivieron en Argentina Y que se vinieron como grandes emprendedores para Venezuela Para ponerse su empresa de turismo y están haciendo su primer viaje Vamos Con Chepanatula Así que bienvenidos todos y están invitados para que vengan a Venezuela a hacer turismo Que mejor que terminando la tarde con un mate y esta agua cristalina en un río dulce Que les digo algo, está espectacular Hasta hay pececitos que no se llegan a ver porque son muy transparentes y chiquitos Pero están súper lindos, te muerden la piercita del cuerpo mientras van flotando Ahí está muy bueno Así que a disfrutar un poco del río y a seguir conociendo más Chup Miren qué lindo acá Bueno aparte del chacho dentro del agua disfrutando Como hay unas balsitas hechas a mano porque para llegar allá donde está la cascada O sea en este hueco que se forma ahí son 4 metros de profundidad Entonces si no sabes nadar te pueden llevar en la balsita Y si no te quedas de este lado disfrutando Como ya es tarde y no queda mucho tiempo del día por acá Nosotros nos vamos a quedar de este lado disfrutando del río Amigos y quiero compartirles el sentimiento de felicidad que tenemos ahora Y agradecerles a todos los que nos acompañan en los videos Que son parte de un sueño cumplido De que nuestro viaje se pueda convertir en nuestro trabajo Poder compartirle dos videos a la semana Y que eso nos dé la posibilidad de 3-4 días a la semana Estar viviendo una aventura entre medio de la naturaleza Descubriendo países Ahora este país que me genera todo ese éxtasis Tanto verde, tanto mar, tanta playa paradisíaca Que realmente creo que en el sueño de cualquier persona Cuando ve esas imágenes en una foto le viene al sueño Y nosotros poder estar viviendo esto Por este periodo de tiempo nos hace sentir como Wow, muy conectados y muy felices Y por eso le quería agradecer a todos los que nos miran A todos los que llegaron hasta acá en este video Gracias a ustedes Porque son parte de este sueño cumplido Y bueno, para todos los que recién llegan al canal Que están conociendo la Guaira con nosotros Suscríbanse Porque estamos con ganas de dar la vuelta al mundo prácticamente Seguir viajando por muchísimos años más Así en familia como lo hacemos Y en nuestra casita rodante Que nos está esperando por allá, miren Menos mal que tomamos la decisión De venirnos nuevamente para la playa Para poder hacerles este hermoso regalo Y que vean y vivan junto a nosotros Este atardecer perfecto Que estamos viendo hoy en la playa de Chuspa Quieroと思います ¡Pero a la playa de Chuspa! Chuspa! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¡Ah! ¡Yo! Gracias.